Cuentito para empezar Es un clásico Mis preferidos, entonces como hoy empezamos Las que lo conocen ya lo conocen Dice así Antes de leer la hojita que les di, un cuentito ¿Está bien? Cuentan que se reunieron en un lugar de la tierra Todos los sentimientos Y cualidades de los hombres Se reúnen todos los sentimientos en un lugar Cuenta un cuentito Ese es el cuento que conté antes Los comentarios El cuentito que les di ahora es el que conté antes Ahora estoy haciendo un cuentito nuevo que después se los paso De nuevo Se reunieron en un lugar de la tierra Todos los sentimientos y cualidades de los hombres Cuando la volvieron a la vez La locura como siempre tan loca les propuso Vamos a jugar a las escondidas La intriga levantó la ceja Y la curiosidad sin poder contener Se preguntó ¿A las escondidas? ¿Cómo se juega eso? Es un juego, explicó la locura En que yo me tapo la cara y comienzo a contar Desde uno hasta un millón Mientras ustedes se esconden Y cuando yo haya terminado de contar El primero de ustedes que encuentre Ocupará mi lugar para continuar el juego El entusiasmo bailó Secundado por la euforia La alegría dio tantos saltos Que terminó por convencer a la duda E incluso a la apatía A la que nunca le interesaba nada Pero no todos quisieron participar La verdad prefirió No esconderse ¿Para qué si al final siempre la encuentran? La soberbia Opinó que era un juego muy tonto En el fondo lo que le molestaba Era que la idea No hubiera sido de ella Y la cobardía Prefirió no arriesgarse Uno, dos, tres Comenzó a contar la locura La primera en esconderse La pereza Se dejó caer Detrás de la primera piedra del camino La fe Subió al cielo Y la envidia Se escondió tras la sombra del triunfo Que incluso con su propio esfuerzo Habría logrado subir a la copa Del árbol más alto La generosidad Casi no alcanzó a esconderse Porque cada sitio que hallaba Le parecía Maravilloso Para algún amigo El egoísmo En cambio Encontró un sitio muy bueno Desde el principio Ventilado Cómodo Solo para él La mentira Se escondió en el fondo de los océanos La pasión El deseo En el centro de los volcanes El olvido Se me olvidó Cuando la locura iba 999.999 ¿Quién no había encontrado El amor? El amor aún no había encontrado Sitios para esconderse Pues todo se encontraba ocupado Hasta que diviso un rosal Y estremecido Decidió esconderse Entre las flores Un millón gritó la locura Y comenzó a buscar La primera en aparecer La pereza Solo a tres pasos Detrás de una piedra Después escuchó a la fe Discutiendo con Dios Sobre teología Y a la pasión y al deseo Lo sintió vibrar Desde el fondo de los volcanes En un descuido Encontró la ambidia Y pudo deducir Donde estaba El triunfo Al egoísmo No tuvo ni que buscarlo Él solito salió Disparado de su escondite Que había sido Un nido De avispas De tanto caminar La locura sintió sed Y al llegar al lago Descubrió la belleza Con la duda Le resultó más fácil Todavía Pues la encontró Sentada sobre una cerca Sin decidir aún En qué lado Esconderse Así fue encontrando a todos Al talento Entre la hierba fresca A la angustia En una oscura cueva A la mentira En el fondo De los océanos Y hasta el olvido Que ya se había olvidado Que estaba jugando A las escondidas Solo ¿Quién no aparecía? El amor No aparecía por ningún lado La locura Buscó detrás De cada árbol Debajo de cada piedra En la cima De las montañas Y cuando estaba Por darse por vencida Divizó un rosal Y comenzó A mover las ramas Y de pronto Se escuchó Un doloroso grito ¡Ay! Las espinas Habían herido Los ojos Del amor La locura No supo qué hacer Para disculparse Lloró Rogó Imploró Pidió perdón Y hasta prometió Ser su lazarillo Desde entonces El amor Es ciego Y la locura Siempre lo acompaña Está bien Es una parodia Simpática De todas las cualidades Del ser humano Y cómo se juega con eso Por eso es de las Las que más me gusta Preferidas Está bien Acá tienen el cuentito Les hice el cuentito Ya tienen el cuentito Muy bien Repaten el cuentito Y vamos a la pera ya De la semana Vamos a hacer Un chivo de la pera ya Profundo Espero que les guste También para eso Les fotocopié en español Lo que mando ahora Es la del cuento Y la que les mandé antes Es lo que vamos a estudiar Está bien La hojita que les mandé antes Tiene dos lados Que empieza donde dice texto Vamos a leer donde dice texto Está bien Ah, se imprimió mal No, porque la imprimo al revés Pero lo van a ver Está la uno, la dos Y la que arriba Es el final del cuento La primera que tienen Es el final Ah, no estaban No estaban Abrochadas Les hice lío Pensé que estaba todo abrochado Pensé que estaba todo abrochado Por eso la mandé así Bueno Bueno, de a poquito Vamos a hacer orden Usted debe ser que faltaba Alguna no se abrochó La tercera Bueno ¿Cuál es la pera ya De la semana? ¿Saben? Kitavo Kitavo ¿Qué significa? ¿Cuándo? Tavo ¿Cuándo vengas? ¿A dónde? A la tierra de Israel Una linda Una simpática linda Un código simpático Que escuché El otro día dice así Hay un pasú que dice así Esto no es literal Verdad El pasú que dice El hombre A su ajusá A su tierra A su porción de tierra Volverá Y normalmente tiene que ver Cuando uno vendía la tierra Cada cuánto volvían A su tierra Inicial Y obel En el jubilero Cada 49 años En el año 50 Si una persona vendía una tierra No podía perderla para siempre Volvía A su antiguo dueño Me siguieron acá el pasú Habla de que la tierra volvía Y así estaba destruido Las tribus de Israel El pasú dice Ish Ish es hombre Hombre también es una persona importante O sea Digamos Israel El ajusató A su tierra Tashubu Volverá Entonces es un remes Está hablando un remes De la tierra de Israel De Yomaz Maut ¿Por qué? El hombre A su tierra Volverá Tashubu ¿Saben cuánto suma Tashubu? ¿Vienen que cada letra Tiene un valor numérico? La Alef es su uno La Bet Kadalma Tashubu Soma exactamente 1948 Entonces ahí es liga Ish Cada persona A su tierra volverá Claro ¿Cuándo volvimos a la tierra de Israel? En el año 1948 Es un remes Un código Que en el 1948 Vamos a volver a la tierra de Israel Bueno Cambio de tema Ahora Kitabo es Volver a la tierra de Israel La Perayá tiene varios temas interesantes Elegimos uno Un tema de la Perayá Elegí ¿Qué es el texto que tienen aquí? ¿Tienen arriba? Lo leemos y planteamos las preguntas Ahora contestamos No lo voy a dejar con las preguntas Ahora contesto La primera La dejé con la De Barín 26 Pasú 17 a 19 Vamos en español ¿Está bien? Dice así El tema ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice ¿Qué quiere Dios de nosotros? Al eterno pondréis hoy Como vuestro Dios ¿Tienen? ¿Están leyendo? ¿Qué significa poner a Dios Como vuestro Dios? En su camino Os conduciréis Cuidaréis los preceptos Y los mandamientos Las leyes Y los decretos Y escucharéis su voz Leo lentamente ¿Vieron que pidió varias cosas? O pidió una cosa sola ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Pide Que al eterno Lo ponga como mi Dios Pide Que vayan sus caminos ¿Qué más pide? Que cuide los preceptos Los mandamientos Y las leyes Y también me pide Que escuche su voz ¿Vieron? Prestaba atención Que hay cuatro cosas ¿Cuál va a ser el objetivo De la clase? Analizar ¿Qué significa cada cosa? Esperen Por ejemplo Dice Escucharás los mandamientos Las leyes y los decretos Y escucharás su voz ¿No es lo mismo? No Pero escuchar su voz ¿No es escuchar lo que Dios quiere de mí? Está bien Pero la pregunta está ¿No? Hubiese pensado que es lo mismo ¿No? ¿Qué quiero que hagas? Quiero que hagas mis votos Y también quiero que escuches mi voz ¿Qué es escuchar la voz de Dios? No es que sea profeta Porque no todos podemos ser profetas Entonces escuchar la voz de Dios ¿Qué es obedecerlo? Es escuchar la mis votos Entonces lo mismo ¿Para qué dice palabra de más? Después dicen Te vas a conducir en sus caminos ¿Conducirte en los caminos No es hacer la mis votos? Entonces es repetitivo el texto No entiendo el texto ¿Entendieron la pregunta En los objetivos de la clase? Aparentemente Dios nos pide Cuatro cosas Objetivo ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos da? A ver, nos da Y el Eterno Os pondrá como pueblo preciado En hibrí dice Am segulá Esto es interesante El famoso am segulá Que acá traducimos como un pueblo Un tesoro Un preciado Tal como os ha dicho Cuidando todos sus preceptos Y os pondrá superior Sobre todos los pueblos Que hizo para alabanza Para renombre Para grandeza Y os hará un pueblo santo Tal como os ha dicho Sí Esto es Esta es la traducción De los pesuguis Pero viene como condición De si hacemos Lo que nos ordenó al principio O no tiene nada que ver Y entiendo que sí Aparentemente hay Cuatro cosas Bueno Está diciendo Esto es lo que quiero Y después dice Y esto te daré Exacto Entonces lo que tenemos Que analizar es así Aparentemente está hablando De El pacto Entre Ayem Am Israel Es un tema importante ¿No? Me pareció como tema Para Parashatayagú Está buenísimo Porque ¿Qué está acá? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y qué es lo que me va a dar Si yo hago eso ¿Está bien? Recién lo leí rápido Pero Ahora lo leo lento ¿Está bien? Estoy en el cuarto renglón ¿Cuarto renglón tienen? ¿Y el Eterno? El Eterno Os pondrá como pueblo preciado Tal como os ha dicho O sea Primero tengo que analizar ¿Qué significa que Dios Te pone como un pueblo preciado? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que nosotros Somos un pueblo preciado de Dios? Cuando hay una bomba Y un atleta terrorista No se ve tanto Sería loco Está bien Se vería cuando hay una protección ¿No? Yo no es la pregunta ¿Qué significa? ¿Cómo se define que es un pueblo Preciado de Dios? Segundo Cuidando todos sus preceptos Esto es raro ¿No? Porque cuidando los preceptos Es parte de quién Es lo que tengo que hacer O lo que Dios me da Lo que tengo que hacer Pero ya lo dijo antes ¿Para qué lo dice de nuevo? Sí Sí, puede ser Pero medio raro No es la construcción Del texto Porque la construcción Del texto es Si vos haces esto Esto y esto Yo te doy esto Y cuidarás Ya me lo dijiste recién ¿Entendieron la pregunta? Sigo ¿Y os pondrá superior Por sobre todos los pueblos? ¿Qué significa? ¿Qué somos? Somos racistas No somos racistas ¿Qué significa? Somos superiores Por sobre todos los pueblos ¿En qué sentido? Elegido Pero eso suena Querido Sí Pero eso no es lo mismo Que pueblo preciado Tenemos la cocina Un más complejo de palabras Ah, entonces voy a decir Que es repetitivo Poético Creo Como quiere recalcar Ah, lo mejor Puede ser que recalque ¿Está bien? Puede ser Puede ser que recalque Pero si podemos descubrir Que cada palabra Significa algo Mejor, ¿no? Pero podría ser En poesía A veces vos repetís ¿Y cómo entendés esto? Miren Para alabanza Para renombre Para grandeza Dejen eso Y os hará un pueblo Santo Antes dijo Superior Y después dijo En hibrid En hibrid Una es Elion Y otra es Kadosh Objetivo de la clase ¿Qué significa ser un pueblo? Elion Superior De las otras naciones ¿Y qué significa ser un pueblo Kadosh? ¿Es lo mismo? Yon Segula ¿Y qué significa Segula? Vieron que está bueno Me parece que el objetivo De la clase es bueno Nos vamos con ¿Qué significa Segula? ¿Con qué significa Kadosh? ¿Qué significa Elion? Superior El tema de las mil botas En el medio Fue medio complicado ¿Está bien? Y después también Lo que nos había pedido ¿Qué nos pidió? A ver Nos pidió Que pongamos a Yem Como nuestro Dios Que vayamos en sus caminos ¿No es lo mismo? Tenemos que ver ¿Qué significa poner a Yem? Yem como Dios ¿Y qué significa ir en los caminos? Bueno ¿Qué es ir en los caminos? Obedecerlo ¿No? A lo mejor sí Pero dice Y que hagas los preceptos Y las leyes Eso no es obedecerlo Y cuarto punto Que cuidemos Que obedezcamos su voz ¿Eso no es lo mismo? No entiendo Acá repitió Todo Es una ensalada O acá hay una estructura Bastante interesante ¿Entendieron hasta acá El objetivo de la clase? Objetivo de la clase Agarrar el texto De la parallata Yagúa Desglosarlo Plantear las preguntas Y contestar ¿Está? Bueno Vamos a empezar a contestar Primero leo de las mil preguntas Las preguntas que hay Y contestamos Pregunta número uno ¿Cuáles son nuestros deberes? Y cuáles son las recompensas Que Dios nos asegura Por el cumplimiento de nuestra parte ¿Está claro? O sea, quiero ver Cómo dividían el texto Hay tres ¿Cuántos pesuquín son en el texto? Fíjate, dice 17, 19 17, 19 17, 18 y 19 Hay tres pesuquín ¿Está bien? Entonces veo que hay Dos pesuquín debe ser para un tema Y un paso para otro ¿No? Pregunta dos ¿Qué significa poner al Eterno Como nuestro Dios? O sea ¿Qué tengo que hacer? ¿Están de acuerdo con la pregunta? Dos ¿Qué significa ir en sus caminos? O sea ¿Qué tengo que hacer? Tres ¿Qué significa cuidar sus preceptos? Pensé que era lo mismo Pero ahora me entero Que no O sea, si yo diría Les pregunto a ustedes ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Digan en una palabra ¿Qué quiere Dios de uno? De un ser humano De un Udí Bien Hacer mis votos Bien Según este texto ¿Conteste bien? No No No, porque acá dijo varias cosas Dijo que pongas a Dios como Dios También dijo eso No dijo solamente que hagas los mis votos A lo mejor si hago las mis votos Estoy haciendo un cuarto De lo que Dios espera de mí ¿Entendieron? ¿Entienden por qué es importante? ¿No esto? Porque es ¿Qué Allem espera de mí? Porque Allem Está pidiendo cosas más específicas No algo tan general Claro Sí Sí, exacto No, y además yo diría así No Yo quiero ser más fuerte A lo mejor si cumplo las 613 mis votos No sé si todavía ya estoy cumpliendo todo A lo mejor hay algo más 613 mis votos ¿Ya cumpliste todo? A menos que diga que ir en sus caminos Es cierta mis votos ¿No? ¿Entienden? A lo mejor hay algo A lo mejor hay algo más Además de hacer mis votos Eso es interesante Nada No son solamente acciones Entonces ¿Qué significa cuidar sus preceptos? Preguntamos ¿Qué significa escuchar su voz? ¿Acaso esto no es sinónimo de hacer los preceptos? Ahora voy a repetir el tema del cumplimiento de los preceptos En la parte de la recompensa Eso ahí va en la parte de ¿Dónde va el tema del cumplimiento de los preceptos? ¿En la parte mía o en la parte de lo que me da? En la parte mía Entonces ¿Para qué la repitió en la parte de lo que me da? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué significa ser superior? Sobre los pueblos ¿Y qué significa ser santo? ¿Cómo se logra ser santo? Y la última pregunta ¿Existe una relación entre lo que Dios nos pide Y lo que nos asegura cambio? Muy bien Ahora viene el pizarrón Y anotar ¿Está claro? Ahora vamos a anotar Y vamos a analizar Y contestamos ¿Está bien? Esto no sé cómo calcularlo acá Vamos, voy a ponerlo ahí No sé si va a salir Va a salir el pizarrón Ahora Marcadores que funcionen Deben ser nuevos Me imagino Tienen las cuatro cosas ¿Ven? El otro lado ¿Está bien? Entonces vamos a anotar Lo que Dios nos pide Está bien Punto Soplement Ponga así Como apóstrofe Allén pondrás como Dios Allén Pondrás Como Dios Punto número Uno Dos Ir Minus Tres Cuidar los preceptos Dos Preceptos Y escuchar su voz Escuchar Su voz Escuchar su voz A ver si está Si estoy enfocado No sé si Bueno, empezamos a analizar Ahora díganme ustedes Qué piensan Qué es cada cosa Esperen Mi teoría es esta Mi teoría es esta A ver si está Que no hay palabras De más en la Torah Si Dios te dice Quiero En hibrítula Ahí es mejor Es que el tema Que lo hice en español Voy a para allá Quitabobu Rápido ¿Qué capítulo es? 26 Muy bien 26 Leo Miren lo que dice así Esta llene de Marta A Dios pondrás como Dios Ve La ley que te dirá Y Irás en un camino Ve Y Cuidás la misión Y escuchar a la voz ¿Hay alguna deducción? Sí, porque Creo que Va en la escala De que Si vos lo pones a llene Como tu Dios Sí Tenés que ir En los caminos de él Porque Esperen Antes que todo Si yo dije así Te pido que hagas A I B I C I D Primera deducción ¿Estamos hablando Cuatro cosas iguales o no? Sí, pero son consecuencias Esperen Si cuatro cosas iguales ¿Para qué decís I? Estoy hablando en sintaxis No, no, no Si yo te digo Te pido Te pido que vengas Mañana a la mañana Y Que me traigas el libro Te pedí dos cosas o una Te pedí dos cosas Te dices Quiero que vengas mañana Y Que me traigas el libro ¿Para qué pongo el I? Porque lo que estoy diciendo En la segunda parte del renglón No es lo mismo ¿Me siguen en español? Si yo te digo Te pido A Y B Y C Digo El B no es sinónimo de A ¿Están de acuerdo? Español Simple O sea Si acá dice Te pido esto Y te pido esto Y te pido esto Y te pido esto Primera deducción No me está pidiendo una cosa Me está pidiendo varias cosas Es lo que veo Acá me está pidiendo Puede ser que una sea consecuencia Eso sí es Vamos a ver Tenemos que analizar Si una es consecuencia de la otra O sea Podría haber una Sin haber la segunda O si hago la una Seguro viene la dos Y seguro viene la otra O no A lo mejor Puede ser que estés en el nivel del tres Y el dos no lo tengas O no ¿Entienden? Me siguieron Me siguieron Es importante Porque es lo que quiere Dios de mí Por eso es tan importante Para mí Entonces De Lee Si no hubiese dicho Y Podría haber dicho Que el segundo punto Era explicación del primero Quiero que Entiendas que Ayemes es Dios Yendo en sus caminos Ah Sus caminos es sinónimo De Entender que es Dios A lo mejor Pero no me dijo eso Quiero que entiendas que Ayemes es Dios Y quiero Que vayas en su camino Son dos temas ¿Están de acuerdo? Entonces El Lee es importante Siempre que dice Y Entiendo que no es lo mismo Lo que dijo Y De acá ¿Está claro? Entonces tengo cuatro temas Bueno, ahora Sigamos Cuatro temas tengo Ahora ¿Qué quisiste decir? ¿Qué es lo mejor son consecuencias Una del otro? Sí, pero Uno es como Nase Y otro es Benishma Los últimos Nase sería Hacer Y Benishma Entender Sí ¿Qué entiendes por Benishma? Escuchar Entender Creo que no es lo mismo Escuchar Porque uno puede escuchar Y no hacerlo Sí, es verdad ¿Y cuál sería escuchar? El que hizo escuchar su voz Ah, escuchar El último El último es escuchar Esperá, esperá Vos fuiste muy rápido Si esto es de escuchar Entonces los otros serían Lo que tengo que hacer O sea, primero Te pido que hagas esto Pero miren Miren lo que dice acá A Shem lo pondrás como Dios ¿Ustedes entienden Que hay algo que tengo que hacer? Sí Suena más abstracto Lo que estoy diciendo A ver qué, dígame Quiero cumplir la misma A Shem lo pondrás como Dios ¿Qué hago? ¿No es como el definín? ¿Aquí de Shabbat? ¿Qué hago? ¿Tenerla? Ah, tenerla como el objetivo Es más abstracto No es algo que tengo que hacer No, saber qué 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 Estoy cumpliendo A Shem es Dios No, estoy cuidando De que como que no como Entienden que esto Es una misma específica Ponerme el definín Es una misma No dije las yo narraba Es una misma ¿Qué es? A Shem pondrás como Dios Bueno, pero hacer todo Saber qué Saber qué Saber qué Odio Esos son como derivados Pero yo quiero Es más A Sarte de Fila Es algo específico Es que le rezo A él Que entiendo Que es Dios Que le rezo Vamos a ver Que existe Y también A aplicar a esas A las personas Que tienen como Otras dioses Y ahí aplica Ponerlo A Shem Como Dios Estamos de acuerdo Creo que todos están de acuerdo Que es un tema de Muná A ver si Que hace un foto Como Dios Que tiene que ver Con todas las Mitzuot Que tiene que ver Con la conciencia De saber Que a Shem Dejado Estamos todos Me parece que Todas de acuerdo Estamos a una deducción Buena Y por eso La primera ¿No? Está claro Que sea la primera A Shem Lo pondrás Como tu Dios Es el punto Número uno Del judaísmo Creer en Hashem Creer en Hashem Y saber O sea Acá entraría Todos los principios De fe Que Dios existe Que Dios es único Que tiene el cuerpo Los temas fundamentales De la fe No por nada Si empiezan Los demandamientos Como es el primer mandamiento Yo anogí Allem lo queja No por nada Es el Shema Israel Shema Israel Allem lo que no Es serio Ah Allem lo que no Pondrás Allem Como Dios Lo más importante Antes que todo Quiero decir Esto es lo que me parece Acá no está hablando todavía De acciones Está hablando de cómo Debo comportarme No No hay como En qué debo creer Es el tema Akaraty El tema de la conciencia Y la mente El tema del pensamiento Y el sentimiento No estoy en actos todavía Claro Porque no puedes hacer Todos los demás Y el primero Exacto Y por eso Es el número uno Podría hasta decir Que es el más importante ¿Están de acuerdo? Sí Es lo que define al Yudi ¿No? Claro La emuná Bien Llevamos la emuná Esto es el reto Ayer lo podrás comor Bueno Ahora vamos a ver Segundo Preguay ¿Qué? No dije que alcance Pero para empezar Es lo más importante Claro Porque hay un montón De gilonim Que dicen Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Pero no hacen nada ¿Sabía? La pregunta ¿Hasta qué nivel Es ese creer en Dios? Dos cosas Primero Puede ser que sea gilonim O sea No cumpla las misbot Sea laico Pero cree que Dios existe A eso digo dos cosas No es nada Porque Baruj Hashem Cree que Dios existe ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos La base mínima está A menos que ese Creencia en Dios No sé cómo sea Pero yo le pregunto ¿A qué te referís Cuando crees en Dios? Y me dice Creo en Dios Que es el creador del mundo ¿Está bien? Baruj Hashem Para empezar Está bien Obvio Yo espero que ahora digas Y bueno ¿Qué quiere Dios de mí? A lo mejor Él cree en Dios Pero todavía no está convencido Que lo te acuerdas ¿Entienden? Bueno Entonces ¿Está en cero O en un nivel está? Está en un nivel ¿Cree en Dios? En la base En la base Que yo sería cero El ateo es lo contrario De Hashem contra es como Dios O politista Si es ateo O cree mucho Dios No está en el tema Hashem contra es como Dios ¿Qué es el? Lleva a Israel Hashem Hashem El nombre más elevado de Hashem Ese es tu Elohim ¿Entendés? Que él es lo más importante Elohim importante Hashem Abayal Es el nombre propio Y cuando habla de Hashem Abayal Como el nombre propio Que lo vas a poner Como tu Hashem Exacto Entendiste que Hashem Es lo más importante Que Hashem En el nombre más elevado de Dios Porque vieron que tiene varios nombres Hashem Abayal Que es la esencia de Dios Que es el punto máximo Es lo más importante ¿Está bien hasta acá? Sí ¿Está bien? Segundo tema Ir en sus caminos Voy por deducción ¿Está bien? ¿Puede ser que ir en sus caminos Sea hacer las misbots? Claro O sea ¿Por qué descarto la posibilidad? Porque acá Porque dijimos que aquí Dice esto Y esto Y esto Y aquí habla de las misbots Misbots Jukimu Misbatim Entonces ya tengo problemas Ya ir en sus caminos No es hacer las misbots ¿Están de acuerdo? Sí ¿Qué podrá ser? La ética La ética La ética y la moral Fue usted directo al grano Bien ¿Puede ser que ir en los caminos Sea la ética? ¿Qué tiene que ver con los caminos? El camino del bien O sea no puede ser mala persona En otras palabras Es imitar los caminos de Dios Ajá Aceptarlos En su vida ¿Qué te diría? Aceptarlos ya entraste más en vitajones Más en fácil Ir en sus caminos sería Imitarlo Imitarlo No estoy hablando ahora Si me puse el tefilim O comita de Shabbat No Imitarlo significa Que voy en sus caminos Normalmente ir en sus caminos Tiene que ver con cualidades morales ¿Están de acuerdo? Por ejemplo Así como Dios es misericordioso Tengo que ser misericordioso Así como Dios es más clemen Tranquilo Tranquilo Así como también Dios maneja El mundo con recompensa y castigo También Imitarlo Imitarlo En lo que esté en mis manos Imitarlo Pero tiene que ver Muy bien dijiste ¿Tu nombre? Leila De a poquito que aprendí Tiene que ver con la ética y la moral Está bueno que venga Después de que la misbots Habría que ver cuál es el orden ¿No? Si el orden es de importancia Sí, Tania, ¿qué decís? Habla Lo que decías que O sea, es por eso que las misbots De nada Las cabelos Son más importantes Que las misbots Muy bien Hay que decir Hay que ver eso Sí Que para los ojos de Dios La misbots del hombre al prójimo Es de lo más fundamental ¿Están de acuerdo? Pero hay en sus caminos Hay dos misbots Del hombre a Dios Y del hombre al prójimo Esto de las cualidades morales Tiene que ver más con del hombre al hombre O del hombre a Dios Del hombre al hombre Pero empezó A Dios por atrás como Dios Dios es Dios Pero eso de Dios es Dios También es como él Se manifiesta Y como él se manifiesta Lo imito ¿Me siguieron? En otra palabra esto sería Emunar ¿No? Conocer a Dios Esto sería Tikkun amidot En hebreo Mejorar nuestras cualidades morales Midot Dice Gaón de Vilna Que mejorar una amidad Es más difícil Que estudiar Toda la Gemara Y todo el Talmud O sea que mejorar midot No es un trabajo fácil O sea que a mí me parece Que la primera y la segunda Las puse acá Porque son las más importantes ¿Entendieron? Porque hacer mis botes Más específicos ¿Está bien hasta acá? Vamos La tercera Cuidar los preceptos La verdad que ahí dice más Pero lo resumí ¿No? Ahí como dice Cuidar sus preceptos Hay que ver el milgrito ¿Cómo dice en hebreo? Y cuidaré los preceptos Los mandamientos Las leyes Y los decretos Pusimos en una palabra Pero ahí dice todo bien O sea habría que ver cada palabra ¿No? Pero ¿Qué es cuidar los preceptos? ¿Qué es que lo haces? Hacer Dijo cuidaréis ¿No? O sea no solamente hacer ¿No? ¿Qué veo en la palabra cuidar? Ser cuidadoso No, amar O sea No, espera Está claro que acá Esto habla de hacer las mis botes Pero yo digo Pero por algo utilizó la palabra Lishmor Cuidar Porque cuidar no es hacer Sino De qué manera las hago Con qué intención En qué pienso Entiendo el sentido de las mis botes No es autórico ¿Entendió? Está bueno Usted ve en qué texto A mí me parece que es un texto súper O sea Resumiendo toda la palabra Está buenísimo Te está diciendo todo lo que Dios quiere de ti ¿No? Ahí entra el estudio de la J Por ejemplo ¿Estudio? De la J El tipo Sí Para hacer las mis botes bien Tengo que estudiar Si no estudio bien O sea no puedo hacer una mis botes bien Si no la estudié En cuidar las mis botes También entra el estudio El estudio de las alas De las mis botes ¿Se entendió? Entra hasta acá Dios lo más importante Ir en sus cualidades morales Imitar su manera de conducir el mundo En lo que está en nuestras manos Hacer todas las mis botes Y hacerlas bien Escuchar su voz La verdad que no me queda nada ¿Qué podemos hacer la cuarta? ¿Entendieron la razón? Hola Si pienso en lo que tengo que hacer como judí Ya Ya son doce menos cuartos ¿Es una menos cuartos? ¿Está bien ese reloj? ¿Qué? Ahora el cuarto ¿Qué piensan que es? ¿Qué más puede quedar? No hables Porque ya, ya la sabe Piensen ustedes ¿Qué más puede querer Dios de mí? Además de todo lo que dijimos Que entre las palabras Escuchar su voz Estudiar para cumplir Estudiar para llevarlo a la práctica Pero no entres a cuidar los proyectos Porque cuidar los proyectos Es como los cuido Las hago bien Para hacerlas bien Tengo que estudiarlos Ya no Escuchar su voz ¿De quién la escucho? ¿Cómo la escucho la voz de Dios? De los años ¿Quién me la transmite? De los jajamim Ah, muy bien Entonces si esto de cuidar los proyectos Sería para las 613 misbot Neto, Moshe Rabenu Acá vendría todo el tema de los jajamim Muy bien ¿Entendieron? Escuchar su voz sería Lo que viene después De las 613 misbot Que es todo lo que es la rabaná Lo que dicen los jajamim O lo que dicen profetas Que vinieron después de Moshe Rabenu También tengo que escucharlos Si viene Irmiao y me ordena algo ¿Tengo que escucharlo? Sí Esto lo pondrían a escuchar su voz No la pongo en cuidar los proyectos Porque las 613 misbot Vienen solamente de la Torah No hay de las 613 misbot En otros profetas Solamente es de Moshe Rabenu O sea que esto sería Lo que viene después ¿Entendido? Entonces según esto Tendríamos Cuatro grupos De todo lo que Dios quiere De mí Me parece Que esta sería la parte Que se dividiría así ¿No? Esto es más abstracto O más lo fundamental O más lo La emuná Y la ticuramidot Es como que Y esto es más La práctica neto Es la misbot En todo sentido ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hasta acá descubrimos Cuatro cosas De lo que Dios quiere de mí Ahora tenemos que ver Lo que nos da ¿Está bien? No vamos a llegar a las cosas Bueno vamos a empezar ¿Está bien? Lo que nos da A mí me parece que el primero Entra bien ¿Cuál es el primero que ente? Acá Pongo acá Seremos Un pueblo Seremos Un pueblo Preciado Un pueblo Preciado ¿Qué significa ser un pueblo Preciado de Hashem? Pregunta 1 Pregunta 2 ¿Por qué lo habrá puesto Primero? O sea ¿Qué significa? ¿Por qué lo habrá puesto Primero? ¿Me siguió la segunda pregunta? Y tercera ¿Con cuál de ustedes va Que va combinada? ¿Entendió la pregunta? Que va a estar sobre Los que aceptan La ¿Qué va a estar sobre Los que aceptan ¿Qué ayer está? No lo entienden ¿Qué ayer está? Bueno, por eso Explicar ¿Qué explica significa? Pero va por ese lado ¿Verdad? Santificar el nombre de Dios Es que Si somos un pueblo Preciado para Dios ¿Estás de acuerdo Que esta es la parte No la parte de lo que hago yo La parte de lo que Dios me da ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios me da Si Dios me pone Como un pueblo preciado En hibrid se dice Am segula De paso vamos a Am segula A veces hay problemas En traducciones De traducir segula Como el pueblo En el sentido Elegido como Cuando somos el mejor No, normalmente es elegido Porque tenemos una misión ¿Está bien? No elegido porque soy el mejor Sino porque tengo una misión Es verdad Que esa misión Viene de los deberes Acá están los deberes Ahora Es algo muy querido ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se ve Que sos querido? ¿Cómo se ve Que nosotros somos Un pueblo querido Para Dios? No, no cuando nos va mal Cuando nos va bien ¿Están de acuerdo? ¿En qué? En acciones Que hace Dios con nosotros O sea eso En su Ashgaha 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 significa Cómo Dios maneja el mundo Y la Ashgaha De Dios Con Am Israel Es diferente Por cuánto Que Am Israel Tiene un deber Bastante grande ¿Me siguen? O sea Los pongo en palabras A Rabi Udalevi Escuchando el libro Del Kuzari ¿Está bien? En el libro del Kuzari Él dice ¿Vos querés ver a Dios? Lo podés ver En la historia Del pueblo de Israel ¿Lo vemos en la historia Del pueblo de Israel A Dios? Sí Porque ve Porque no tendríamos Que seguir viviendo Tendríamos que haber desaparecido Le preguntaban a Pascal Luis XIV Le dijo Un filósofo Pascal Demostrame que existen los milagros Entonces Pascal le contestó El pueblo de Israel Mi señor El pueblo de Israel Oí Dos personas No judías Están hablando El rey quiere una prueba Del milagro ¿Y cuál es la prueba Del milagro? El pueblo de Israel ¿Qué prueba del milagro Del pueblo de Israel? Que es un milagro Que sigamos existiendo A pesar Que todos nos persiguen No teníamos Nuestro estado Dos mil años Persecuciones por todos lados Pueblos chiquititos ¿Cómo se explica Que sigamos existiendo? Una explicación sola Hay un dios Detrás de este pueblo El dios de Israel ¿Entendieron? Entonces ¿Dónde se ve Que somos preciados? En su protección En que seguíamos existiendo ¿Está bien? Ash Gajá ¿Con cuál de los cuatro puntos Piensa que va más? Chalda Va con ¿Qué dijo? A Hashem Lo pondrás Como Dios Y Dios Y Dios te pondrá Como su pueblo preciado La reciprocidad Reciprocidad Si yo a Hashem Lo pongo como Lo más importante ¿Qué hace Dios? Me pone Como lo más importante ¿Por qué es lo más importante? Este es el pueblo Más importante Es como un ida y vuelta Exacto Es una reciprocidad Es una reciprocidad De que Si yo a Hashem Es el pueblo más importante Es el pueblo más importante ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? En la provincia En volver al Estado De Israel Después de tantos años ¿Y por qué lo puso En primer lugar? Me parece Porque quiso combinarlo Con el primero ¿Entendieron? Hay un midrash Que dice así Que nosotros tenemos El tefilim ¿Y qué está escrito En el tefilim? Allá me lo que no Allá me ha Y entonces hay un midrash Obvio simbólico Porque Dios no tiene cabeza Y está el tefilim De Hashem Dios tiene un tefilim Ahí estoy preguntando ¿Dios tiene tefilim? No es literal ¿Y qué está escrito En el tefilim? No hay como el pueblo De Israel Es parecido a esto ¿No? Sí Nosotros lo ponemos Allá como lo más importante Y Allá pone Como en su tefilim Al pueblo de Israel Como lo más importante ¿Está bien hasta acá? ¿Mañana? Está bien Hasta acá Muy bien Un placer Se llevaron temas profundos Fui muy profundo Para empezar Hoy empezamos Con profundo Gracias Gracias